El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó hoy un memorándum para imponer a China tarifas arancelarias por 60 mil millones de dólares. Esto en respuesta al daño que las injustas prácticas comerciales de China han provocado a la economía de Estados Unidos, incluyendo el robo de propiedad intelectual. Y creo que en muchos casos, quizás en todos los casos, tendremos a negociar un acuerdo. Así que hemos hablado con China y estamos en el medio de una gran negociación. Vamos a ver dónde nos va a llevar. Pero en el momento en que estamos enviando una acción de Section 301. Voy a firmarlo aquí, ahora mismo.